¡Vamos, chicle! Falta la parte más apretada, la parte donde todos casi caen, la parte más guanga, la parte más floja, la parte más difícil, la más apretada. Falta la parte más apretada, la parte más apretada. ¡Vuela! ¡Qué socorro! ¡Dos con once! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, mamayita! ¡La Alejandra! ¡Vamos a ver si así como ronca duermes! ¡Vetece años, Alejandro! ¡Vetece años! ¡Vetece años! ¡Vetece años, Alejandro! ¡Va a pasar corriendo esta pasarela! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Concentración, concentración, concentración! ¡Y pasó! ¡2 con 4 minutos! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente Killer! ¡Siguiente Killer! ¡Y ella es señorita Vanessa Johanna Lagarta! ¡21 años de edad! ¡Y orgullosamente no representa a El Salvador 4K! ¿Cómo es Luarta? ¡Te morir llame como presentador! ¡Yo nomás busco a otra! ¡Eso ya! Es que los tacones también ayudan Sí, la Abby y ella es la que tienen tacones más bajos le del día ayer ¡No nomás trabajo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Qué? ¿Si cayó o no cayó? No, no cayó. ¿En la otra ronda? En la otra ronda, sí. ¡Y como nada! ¡Tiempo, tiempo! ¡Minuto con 10! ¡Minuto con 10! ¡Vaya! Pone así, pues. ¡Vaya, siguiente, Killer! ¡Siguiente, Killer! ¡Qué presentación, bye! ¡Gran presentación, bye! ¡Vamos, Jocelyn! Mira, espere, Jocelyn, antes que usted continúe, recuerde que usted no sabe nadar. Aquí hay como unos tres metros de profundidad. Al no mar caer, hija, tiene que salir para la orilla rápido o agarrarse del centro porque si no se ahoga. ¡Ah, y recuerde que hay una dificultad mayor aún que hay cocodrilos abajo! ¡Tres cocodrilos hay! ¡Ah, ok! ¡Tres! Vamos, usted, demuestre que usted es una digna representante de Sabor 4K y más de las mises. ¿Por qué si lo ponen nerviosas aún? ¿Qué cosa? Sí, se vale. ¡Vaya, déjamele! Es el apoyo. Es el apoyo, hija. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Valor, valor! ¡A la luz! ¡Vaya, agarro confianza! Mira, es lo que necesitaba, confianza, ve, ve, ve. Es lo que necesitaba, confianza. Yo, Celia, ¿acordé cuando lo hicimos allá con aquellas cosas de hierro que caíste? Por algo me caí. No, caíste porque lo hiciste rápido, pero de ahí lo demás era lo que mejor lo hacía. Así que el equilibrio tenés. Lo que tenés es miedo. Ok, dale, pues. Esto sí cayó, na, no, agarra la bien que esto sí cayó. Esto dice el futuro que sí cayó. Me dice mi instinto que sí cayó. Seguridad, seguridad. Proyecto, proyecto. Proyecto, proyecto. Proyecto, proyecto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!